¿Cómo le va al pueblo San Lorenzo? Seguramente bien, ¿verdad? Bien contentos porque San Lorenzo ganó nuevamente, porque estamos como únicos punteros, o podemos estar únicos punteros, ya les explico por qué. Hoy estamos arriba, hoy estamos nuevamente dependientes de nosotros mismos para conseguir ese objetivo que se trazó desde un principio, desde que esta nueva comisión directiva asumió. Siempre se mantuvo ese objetivo. Porque no siempre las oportunidades se dan tantas veces en la vida. Generalmente, si no las aprovechas, difícilmente se te vuelven a dar. Y me refiero a que San Lorenzo tuvo tantas en otras ocasiones, como cuando sumó 7 puntos de ventaja por encima del resto, o por encima de su escolta, y muchos más puntos por encima del tercero, cuarto y quinto, y sucesivamente. Hasta que las irregularidades hicieron esto, de que San Lorenzo se complique nuevamente y que a esta altura del torneo no hayamos logrado lo que uno pensaba. Y al rayadito se le volvió a dar, con un triunfo sufrido, cierto, pero que le devolvió la esperanza de ser el campeón de este certamen, algo que parecía ya menos probable. Primeramente porque Colegiales no paraba de ganar. Además que San Lorenzo se convirtió en un equipo manso, muy manso, muy inerme, y que no le metía miedo a nadie. Seguramente si uno ve los partidos se puede corroborar ello, no le mete miedo a nadie. Esa situación nos llevó hasta ayer, a depender de otros resultados para subir, cuando lo que se esperaba a esta altura del torneo es que San Lorenzo ya esté ascendido, y pensando en los refuerzos para el año que viene. Para suerte nuestra, Colegiales fue frenado, y nosotros ganamos un juego clave, y que fue muy, muy, pero muy complicado. Tiene que ser suerte de campeón esto. El tener nuevamente una chance de ser únicos punteros, y subir directo, cuando uno ya empezaba a conformarse con el segundo puesto, y a mirar de reojo el Nacional B, para ver a quién enfrentar en ese repechaje, por el cupo y medio, ¿no? Y ganar la Colón gracias a un penal que nos regaló el árbitro, y ahora hacer lo propio contra Takuari, con otro toque de fortuna, porque ellos merecieron más, nos hicieron jugar el viejo estilo suyo, el de defenderse atrás, e intentar contragolpear cuando en frente se muestran desacomodados los rivales. Hoy estamos disfrutando de una victoria estupenda. A sabiendas de que ganaremos la protesta, presentada contra Pilcomayo, es que ellos, se refiere a Pilcomayo, hicieron jugar a un futbolista con cinco amarillas en aquel empate 1-1. Y si el argumento de San Lorenzo es válido, cosa que es muy probable por las fuentes que uno maneja, San Lorenzo tiene la de ganar, la de recuperar esos dos puntos, que le van a hacer ser el único puntero nuevamente. Si bien no tenemos lindos recuerdos con las protestas, como recordarán aquella vez que nos quisieron vender el humo del partido contraiteño, yo no fui comprador de ese humo, claro, por suerte, y siempre les dije que no ganaríamos. Esta vez parece estar todo encaminado para ganar esos dos puntos, que no se pudo en cancha, y bueno, ya sabemos los detalles. En fin, respecto al partido, San Lorenzo no fue un equipo diferente del que viene siendo, pero hay que ser sinceros. Por momentos las ideas carecen de claridad, por ello aún cuesta ser el equipo temible que uno espera, aunque nos enfrentemos a un rival que pelea o peleaba al descenso. Contamos con un estupendo arquero como Quiñones, señor arquero, quien volvió a ser clave en varias tapadas, sobre todo en la parte final, con ayuda de algunos defensores que estuvieron ahí en la línea evitando que la pelota se metiera. En el medio me gustó mucho el trabajo de contención de Salinas con Rodríguez, Gallardo por derecha tuvo una muy buena participación en ataque, como siempre, y me gusta cuando las veces que hace de lateral, él quizás no rinde del mismo modo, pero le pone actitud. Esa actitud que muy pocas veces se ve en otros jugadores cuando les toca jugar en puestos que no son los suyos, y Gallardo lo hace de una muy buena manera. El Mudo también cumplió en los dos roles que Ortemar le dio, tanto para jugar en un costado, como así también cuando tuvo que correrse para el medio otra vez, cuando salió Salinas y San Lorenzo tenía que reorganizar ese medio campo. Para mí Valdez sigue siendo tan clave como desde el principio. Y si subimos, gran parte se lo vamos a deber a él, sin dudas. La dupla Romero y Pesolani funcionó mejor que la vez anterior. También vi que después de mucho tiempo, y esto hay que reconocerlo, Ortemar contaba con muy buena alternativa en su banca, algo que le imposibilitaba antes de hacer todos sus cambios, porque antes le reclamaban los muchachos, acepto, cambio, acepto, cambio, pero no tenía nada. Esa era la realidad. Ayer las tenía. Aunque no optó por los porquines yo esperaba. El Rivarola sí entró muy bien, pero no entendí los ingresos de Domínguez y Sierich, por ejemplo, cuando pudo haber metido a Ripoll, quien siempre da una mano, una gran mano al equipo cuando no funciona del modo esperado. A Dalberto también podría haber entrado cuando nos faltaba alguien que peleara contra los Matungos de Tacuari. Este torneo está por terminar, pero nuestro refuerzo estrella, entre comillas, sigue sin debutar. Y no es que para mí sea la solución, pero también quiero convencerme de que realmente es el delantero que precisamos. Porque no fue lo que demostró en Intermedia, ni tampoco en Primera. Viene haciendo goles en reserva y nuestros delanteros no se llevan bien con los goles. Entonces, por supuesto que me gustaría verlo nuevamente. Y ya que hablamos de goladores, entró, bueno, volvió a su titular Romero, él regresó al gol. Qué bien por él, ¿eh? Eso seguramente le va a ayudar más en su recuperación. En su recuperación anímica y físicamente también. Bueno, de hecho físicamente se viene recuperando, ¿no? Con los minutos en cancha. Pero anímicamente es otra cuestión. El que desaparezca ese miedo de ir a entrar con todo. Y bueno, saber que para este equipo, para este equipo donde se carece de cierta jerarquía, en la parte ofensiva, su colaboración es muy buena. Sin dudas. Además, a él le hicieron otro penal. Le hicieron supuestamente... Bueno, el otro fue inventado. Contra la Colón. Lo vi en el video. Ya me convencí totalmente de que no fue penal. Para nada. El de ahora contra Tacuari, sí. Sí, fue muy claro. Y Amarilla acertó en concedérselo al Rayadito. Y Rodríguez es una garantía de las ejecuciones. Vi una defensa muy vulnerable a los pelotazos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me extrañó el nivel de Rommel y de Mourinho. ¿Cuándo sabemos lo excelentes defesores que son? González estuvo muy acelerado. La pifió en un par de veces. Cis, quien levantó su nivel contra Colón. Ahora contra Tacuari tuvo otras complicaciones muy similares a los partidos anteriores. Falta mucho orden en el sector defensivo. Sin dudas. Por otro lado, a San Lorenzo le cuesta hacer goles. O sea, también es una materia pendiente. En los tres últimos partidos ha metido solo cuatro goles. Solo cuatro goles. Y tres de ellos fueron de penal. ¿Sufrimos más de la cuenta para ganar los partidos? ¿Cuánto tenemos con qué para ser un equipo más agresivo y contundente? O sea, alguna vez en el torneo lo fue. Esta segunda rueda es muy distinta a la anterior. Antes ganábamos 6-0, 6-1, 4-0. Ahora de dos goles lo pasamos. Bueno, ¿y qué le queda de aquí en adelante a San Lorenzo? Queda por enfrentar a Cebal de local. Colombia de local. Limpeño en limpio. Cerro Cora acá. Y terminamos jugando en la Chacarita contra el 3 de febrero. O sea, son todos equipos de mitad de tabla para abajo. Que pelean por el descenso y que seguramente cuando los enfrentemos ya estarán descendidos también, como el caso de Cerro Cora. En limpio y la Chacarita los partidos van a ser realmente complicados. Por el tema del estado del campo de juego y cosas así. Experiencias que ya lo hemos visto en gran parte de este torneo. Pero acá hay que ganar. Acá. No me jodan con que no se les puede ganar a Cebal, a Colombia o a Cerro Cora. Vamos. No dejaron el campeonato. El ascenso en las manos de Man. Déjanos dejarlo. Aprovechémoslo de una vez. Veamos de una vez ese juego que este equipo de muy buenos jugadores puede dar. Así como Orteman, quien dice contar con los mejores jugadores del torneo. Pues que se demuestre. Que aplasta a sus rivales. Que sea contundente. Y que la defensa no demuestre las flaquezas de los últimos partidos. Yo sé que vamos a subir. Yo sé que vamos a subir. Pero no quiero subir en cada partido. No quiero que... No quiero más que este equipo me transmita más dudas e insurtidumbres que otra cosa. Si realmente merecemos subir a mi intermedia. Esta chance que tenemos ahora. No se puede dejar pasar.